Llena que vive en el mar. Perfecto. Aquí ¿qué va a decir? Que me regalas. ¿Qué dijo? ¿Qué me regalas? Aquí dice, esta ¿qué? Es mi familia. ¿Cómo dijo? Esta es mi familia. ¿Y aquí qué dice? La foca avienta la pelota. Tienes que decirlo como lo estamos diciendo, compadre. La foca avienta la pelota. ¿Aquí qué dice? ¿Qué hace la foca? ¿Qué hace la foca? Avienta la pelota. Y luego, te regaló ¿qué? Mi guante. Perfecto. ¿Qué me regalas? Mi guante. Su guante. Ahora aquí. Sale ¿qué? ¿Qué sale? Un mono de esta chimenea. Perfecto. ¿Luego qué dice? ¿Qué hace el elefante? Ahora díganme. ¿Qué hace el elefante? El elefante saluda. ¿Qué hace el elefante? El elefante saluda. El elefante saluda. ¿Y aquí qué dijo? ¿Cuál es tu familia? ¿Qué dijo? ¿Cuál es tu familia? Perfecto. ¿Y aquí qué dijo? ¿Cuál es tu familia? Me gusta el elefante. ¿De quién hablaba? ¿Dónde vive la ballena? Ah, ¿dónde vive la ballena? ¿Dónde vivía la ballena? En el mar Perfecto, ahí está